Hola Benja, ¿cómo estás? Primero que todo agradecerte estos minutos con Al Aire Libre TV. ¿Cómo va todo para ti? ¿Cómo ha sido este último año? Cuéntanos un poco para ir hablando ya de tu carrera. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para contarte un poco lo que ha sido este año, he entrenado mucho para preparar la temporada ya físicamente y mentalmente. Y bueno, lo que se viene más que nada de temporada son muchas carreras de Endurance, porque voy a hacer el GT World Challenge de Endurance, el GT Italiano y el GT Open. Bueno, el GT Open es una carrera de sprint, pero dos tercios de los campeonatos que voy a hacer son de Endurance. Entonces, a comparación de otro año, he estado metiéndole mucho deporte de resistencia, como la bicicleta, varias horas arriba de la bicicleta y varios deportes así. Entonces, bueno, más que nada una pretemporada, la más dura que me ha tocado todavía, hasta ahora. Cuéntanos un poquito de estas tres competencias, de cuántas carreras constan, de qué se tratan básicamente. Me decías que son dos Endurance y una de velocidad. Bueno, las de Endurance, hay carreras de 3 a 6, a 12, a 24 horas, entonces muy variado. Y te diría que, bueno, este año ya corrí las 24 horas de Daytona, que fue una de las carreras más importantes este año. Y también se vienen las 24 horas de Spa, que es la carrera más difícil de GT en el mundo, entonces eso se viene muy bueno. Y aparte de eso, bueno, están las carreras del campeonato, que hay que pelear por todos los campeonatos. Y el GT World Challenge, más que nada, son solamente autos GT3. Y en el GT Italiano Hondurance también son GT3, pero también pueden haber autos Cap y GT4, como rezagados, por donde corremos. Y el GT Open, que ya son carreras de sprint de una hora, son dos por fin de semana. Y bueno, es el estilo más agresivo, sé que también me gusta a mí harto, de ir toda una hora con un cuchillo entre los dientes atacando. Entonces, la verdad, se viene una temporada bien variada y muy entretenida. Sí, harto variado, me imagino que dentro de las distintas tipos de carreras hay harta estrategia que cambia en función de la resistencia y de la velocidad. Sí, obviamente. O sea, la forma de correr y de pensar en una carrera de sprint a una de endurance es totalmente distinta. Entonces, bueno, la verdad, a mí personalmente, hasta el año pasado me gustaban más las carreras de sprint, porque eran más agresivas. Pero en las carreras de endurance se aprendió mucho de lo que es el endurance, de resistir mucho. Entonces, también le he empezado a agarrar el gustito y espero ya poder consagrarme en alguna carrera de 24 horas. ¿Hay una parte táctica importante ahí en las carreras de resistencia? Bueno, en las carreras de resistencia, más que nada, es pensar mucho con la cabeza. No importa la posición de partida, no importa en qué lugar va en la hora 6, 12. Lo que importa es las últimas dos horas en la carrera, mantenerse en la misma vuelta y en las últimas dos horas con el cuchillo entre los dientes. Entonces, es más que nada sobrevivir, mantener el auto en una pieza, no perder vueltas, mantenerse en un ritmo rápido pero seguro y dar todo o nada en las últimas dos, tres horas. Bueno, y además ahí dependes de un compañero que con el que alterna el auto. Totalmente, es muy importante tener un buen feeling con el compañero y más que nada tener la misma idea de hacia dónde trabajar y si no buscar un punto medio para que los dos seamos lo más rápido posible y estemos todos cómodos. Benja, repasando un poquito tu carrera, ¿cómo partes? Ya tienes trayectoria en Europa, pero ¿cómo partes en caminitas en el automovilismo? Uf, esto fue mi primera vez que me estudié un karting de Arceo a los 4 o 5 años y bueno, yo quería andar en moto cuando chico a esa edad y mi papá lo encontraba muy peligroso. Entonces, partí en un karting y ahí me fui enamorando el deporte poco a poco hasta que se convirtió en un punto como un premio. Si quería andar en karting después del colegio tenía que sacarme tal nota en la prueba o cosas así y así me fui enamorando hasta que un día me quise competir como a los 15 años y hice dos años de karting acá en Chile, me fue bien. Y después de eso me fui a Argentina y ahí conocí el automovilismo en su ámbito más profesional y más difícil. Y bueno, en Argentina partió todo, que después me fui a Estados Unidos y después de Estados Unidos a Europa y en cada lugar ellos es aprendiendo mucho en el camino. ¿En Argentina se vive con harta pasión el automovilismo? No, en Argentina es otro nivel el automovilismo que hay, los apasionados, los autódromos, todos. La verdad que estaba a años luz de Chile lamentablemente, pero en Chile hay harto fans. Entonces, veamos si algún día podemos parecernos un poquito más argentinos. Sí, sí, de ahí te voy a preguntar un poquito del nivel del automovilismo chileno. Llegar a Lamborghini, Benja, es un punto importante en tu carrera. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te sientes con este acuerdo para competir con la escudería? Bueno, fue un trabajo, fue algo que me planteé hace ya, de hecho, tres años cuando partí en el GT World Challenge, que era un proyecto en ese tiempo, tres años, a conseguir algo con alguna marca fija para ir a pelear los campeonatos. Y bueno, se vio que he aprendido mucho estos años de roce en automovilismo europeo. Entonces, se pudo dar la oportunidad de conseguir un test y al final que se llama un shootout, que es que ponen a varios pilotos en la misma condición y tienen que salir todos a hacer las pruebas que te diga el equipo y generalmente el que da mejor se queda con el asiento. Y ahora me pasó eso y bueno, ya me invitaron al próximo shootout a fin de año después de la temporada para ver quién sigue en el programa y quién no sigue. Entonces, la verdad, es un año de mucha presión y de compromiso y que me la juego todo este año. ¿Qué le aporta Benjamín Ites a Lamborghini para este año? Bueno, yo le aporto más que nada. Estoy andando muy rápido en las carreras de... en las quali, que lo mejore mucho. También en las carreras de endurance estoy manteniendo un ritmo muy alto y muy seguro y cuidando el auto y también... Yo que aporto en el equipo que le gustó mucho es la habilidad que siento de sentir el auto y ponerlo punto. Y le puedo mejorar todo muy rápido el nivel del auto a todo el equipo. Entonces, eso es un punto muy importante. Y de vuelta, ¿qué aprende Benjamín Ites? ¿Qué aprendes tú en este paso por Lamborghini? Bueno, aprendo mucho a trabajar con un equipo del primer nivel. Trabajar directo con la fábrica, con ingenieros de fábrica. Entonces, una responsabilidad muy grande y también... Nada, me están confiando en mí porque supongo que estoy haciendo las cosas bien y nada, más que nada les tengo que demostrar... seguir demostrando lo que les pude mostrar el año pasado y más que nada sumar victoria y podio y campeonato, ese es el plan. Asentarte en Europa es un paso importante, me imagino. ¿Qué viene después? ¿Qué metas te fijas en el corto o mediano plazo, Benjamín? Bueno, lo más corto plazo, aparte de ganar los campeonatos, que eso siempre ha sido mi meta y traer Copa a Chile y todo, es ser el piloto del Junior Program de GT3, del AMBOL, ser el más rápido para ganarme... Bueno, todo el apoyo de la fábrica es un 100% y, bueno, a mediano plazo es estar corriendo después en Le Mans, en los Hipercar, que sería el próximo paso para mí. Y, bueno, eso la verdad. ¿Buscas consolidarte en autos PC, Benjamín, o eventualmente podrías cambiar a bólidos de fórmula? No, no, siempre GT o prototipo. Ya, por ahí querés apuntar tú. Sí. Bueno, lo que comentábamos, ¿cómo ves el automovilismo chileno? ¿Estás tú, está Nicopino compitiendo en un nivel similar? ¿Cómo ves el automovilismo chileno y cómo crees que se puede mejorar la actividad acá en Chile? Bueno, lo que veo en Chile es que hay mucho nivel. Hay mucha gente amando el automovilismo, pero falta más autódromos, más categorías, más organización. Y, bueno, en comparación con Argentina, que tienen categorías de cada auto, autódromo, en cada ciudad. Entonces, ahí nos estamos quedando atrás. Y, bueno, más que nada eso es hacer el automovilismo en Chile fuerte, categoría más que nada importante, bien organizada para que sean todos parejos y se pueda subir el nivel internamente y después competir al automovilismo argentino o brasilero. Ya que, bueno, cada piloto que quiere como tener una carrera profesional de automovilismo no la puede ser en Chile. Tiene que salir a Argentina, Brasil, Estados Unidos, Europa o algún otro lado, Asia, otro lugar que lo permita. Es un trabajo largo porque prácticamente en Chile no hay competencia y solo el autódromo de la sexta región es el que está funcionando. Así es. O sea, hacen falta por lo menos unos cinco autódromos más. Traer, yo siempre he tenido la idea, a mí es una categoría argentina que de presupuesto no es tan elevado y que los autos son muy parejos y te enseñan mucho a manejar y hacer el top race. Esa fue una de las decisiones porque fui para allá. Y si alguna vez se puede traer el top race a Chile y hay hartos pilotos, yo creo que se puede progresar mucho en el automovilismo chileno. ¿Sientes que si te va bien puedes ser un un ícono, puedes traer el automovilismo a Chile, que la gente se meta en el automovilismo más allá de la Fórmula 1 que en Chile es muy seguida, pero más que haya más categorías, como dices tú? Sería un sueño poder motivar a a niños a tratar de seguir mis pasos y y que resulte y que lo puedan hacer acá en Chile. A mí me encantaría eso y es una posibilidad. Alguna vez en Chile en los 70, 80, en la época en la época fuerte automovilismo estaba, entonces si ya estuvo alguna vez puede volver a estar. Benja, agradecido de estos minutos, mucha suerte para lo que viene ahí en Lamborghini, en el aire libre te vamos a estar siguiendo y ojalá que que resulte todo por allá. Bueno, muchas gracias por la entrevista y saludo y eso, estamos en comunicación. Sí, pues mucha suerte en tu carrera, Benja, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, abrazo. Chau. 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 Chau.